En una amplia entrevista para Enlace Noticias, Pastor Alape, miembro de las FARC y encargado del proceso de reinserción a la vida civil de la antigua guerrilla, negó que haya menores de edad reclutados por ellos. Tanto ser alcalde porque es muy complicado, pero sí acompañar y incidir porque hay un tema que es el que, cómo establecemos mecanismos de participación ciudadana extra, oficialmente, extra institucional, que no estén bajo el fuego de la corrupción. Y hemos venido hablando de cómo constituir esos mecanismos de veeduría, de control ciudadano. Esta audiencia de mañana va en esa dirección a poder levantar en Barranca Bermeja ese espíritu de una ciudad que siempre ha hecho resistencia frente a la injusticia y que hoy pueda montar unos comités efectivos de veeduría con la participación de todos. De todos los sectores políticos, conservadores, liberales, de cambio radical, del partido de las FARC, del partido de la UP, de todos los partidos, sencillamente por una cosa feliz, porque es que tanto liberales, conservadores, centro democrático, creyentes, no creyentes, todos necesitan agua potable. Alape descartó una aspiración suya a ser alcalde de Barranca Bermeja, pero sí manifestó que buscarán abrir los espacios para que una corriente democrática de izquierda llegue al poder local y regional. Nosotros decidimos, antes de firmar el acuerdo, fuimos empezando un proceso de desvinculación de todos los menores de 18 años que estaban en los campamentos. Hoy estamos en la pelea para que pueda ejecutarse de manera efectiva el programa que establecimos para la asistencia de esos menores, un programa que denominamos Camino Diferencial de Vida, para garantizar la reincorporación de esos menores en el marco de sus familias y de las comunidades de origen. Alape participará este viernes en la audiencia pública convocada desde la Cámara de Representantes para analizar el futuro de la empresa Fertilizantes Colombianos Ferticol. Gracias por ver el video.